Capítulo sexto La última canción Misión cumplida Había desaparecido el manuscrito de la regla de 1223. Era necesario redactarla otra vez. Tomó pues Francisco a Fray León y Fray Bonicio y subieron de nuevo a las boscosas alturas de Fonte Colombo. Recluido en aquella oquedad salvaje y sublime, entre ayunos y oraciones, acabó Francisco por redactar la llamada regla definitiva. En su redacción había tenido presentes todas las indicaciones del cardenal protector. El nuevo código estaba, en líneas generales, dentro del esquema hugoliniano. Era una legislación breve y concisa. Hay en ella un conjunto de preceptos y prohibiciones. Cuatro veces más corta que la de 1221, solo quedan en ella unos seis textos bíblicos, mientras que en la anterior había más de un centenar. Se presiente que por su redacción pasaron varias manos correctoras, pues su estilo es pulido y canónico. Han desaparecido las efusiones líricas y apelaciones dramáticas de las que está llena la regla de 1221. En cuanto al fondo mismo, Francisco no cedió terreno. La pobreza absoluta sigue en pie. Los hermanos deben ser pacíficos y humildes y abstenerse de juzgar a los demás. El medio normal de sustento será el trabajo y solo en caso de necesidad acudirán a la limosna. No poseerán casa o cosa alguna. Por ser pobres serán hermanos, manifestándose mutuamente sus necesidades y cuidándose unos a otros como una madre lo hace con su pequeño. En mayo de 1223 asistió Francisco a la Asamblea General de la Porciúncula. Las fuentes no nos transmiten las discusiones, avenencias o desavenencias sobre la regla. Ni sabemos si las hubo. Al parecer, los intelectuales evitaron toda confrontación pública y consiguieron sus propósitos mediante hábiles maniobras entre bastidores. A los pocos meses, el hermano se dirigió a Roma y entregó el documento en manos de la Santa Sede. Después de un trámite relativamente breve, la regla fue solemnemente aprobada por Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Desde entonces, esta breve regla constituye la legislación oficial de los hermanos menores. El elegido había terminado su peregrinación doliente y transfigurante. Dios le levantó su mano. El hermano escuchó y aceptó el yo soy, según cuentan los viejos cronistas. Efectivamente, según los biógrafos, la paz retornó a Francisco al escuchar éste sensiblemente las palabras del Altísimo. ¿Por qué te turbas, pobrecito? Yo soy quien te ha constituido pastor. Yo soy el sostén y viga maestra. Yo soy quien te ha confiado este rebaño. Yo soy quien te ha elegido. Yo soy quien te defenderá y te preservará. Con otras palabras, el hermano se desprendió de sí mismo, dio el salto mortal y aceptó profunda y felizmente el Dios es y basta que vimos al final del capítulo anterior y se libertó para siempre de la turbación y la tristeza. La desolación desapareció. Desde ese momento, Francisco de Asís es casi un ciudadano del paraíso. Las primeras rampas las había recorrido solitariamente. Luego, el Señor le había dado un pueblo. Puso en marcha ese pueblo. Le dio un ideal y le infundió un alma. Después le confirió un gobierno. Ahora, por fin, acababa de entregarle un código de vida. Su tarea con los hermanos había concluido, salvo la de darles buen ejemplo y orar por ellos. Pocos años de vida me restan, pensaba el hermano. Pisando las pisadas de Jesús, atravesé el mundo sin llevar nada para el camino, cuidando a los descuidados, anunciando la pobreza, la paz y el amor. Ahora, seguía pensando, necesito bajar hasta las fuentes primitivas, contemplar allá los ojos de mi Señor, perderme para siempre en ellos y hacer míos todos los rasgos de su rostro bendito. Hermano León, le dijo luego, ya estoy viendo las cumbres de las montañas eternas. ¡Qué felicidad! Pronto mi Dios será un río de miel que llenará las mil bocas de mi alma. Necesito paz, hermano León. Necesito prepararme para el gran paso. Volvamos a las montañas. Regreso a la soledad. En los primeros días de diciembre, Francisco, León y Ángel salieron de Roma y emprendieron el viaje hacia el Varei de Rieti. Habían caído las primeras nevadas. Francisco avanzaba rápido y alegre a pesar de estar su cuerpo herido de muerte. Tenía desecho el estómago, el vaso y los intestinos y la extraña enfermedad de los ojos contraída en el oriente le causaba agudísimos dolores y por momentos le privaba por completo de la vista. ¡Oh, el alma humana! exclamaba Francisco. Casi es omnipotente. Si piensas en Dios hasta llorar, hermano León, no hay fatiga, ni nieve, ni enfermedades. El alma es una centella de Dios. Por eso también ella, en algún sentido, es omnipotente. Efectivamente, al pasar por los ventisqueros, ni la sellizca ni el cierzo hacían mella alguna en aquel cuerpo destrozado. Caminaba delante de ellos con gallardía. Los hermanos casi no podían seguirlo y temían por su salud. Cuando se lo advertían, Francisco exclamaba, Dios es y basta. Estas palabras le daban una energía inagotable y al pronunciarla se apretaba más el paso. Tenía el alma llena de golondrinas y desbordaba alegría y seguridad como en los primeros tiempos. Descansaron durante un día en una aldea. El hermano se subió al campanario de la torre y pasó el día entero acurrucado junto a la pared, sumergida su alma en el mar de Dios. Los hermanos fueron a pedir alimentos por las casas. Por mucho que insistieron, no consiguieron convencer a Francisco para que comiera y no probó bocado durante aquel día. Varias veces subieron los hermanos al campanario. Ráfagas heladas de cierzo entraban violentamente y rebotaban precisamente en el rincón donde Francisco estaba acurrucado. Francisco no tiritaba y estaba sonrosado. Si no lo viéramos con nuestros propios ojos, no lo creeríamos, comentaba Fray León mientras descendían por las escaleras de caracol. Los hermanos buscaron en la aldea a un pajar para dormir aquella noche. Antes de acostarse, Fray León dijo, hermano Francisco, ten piedad de ti mismo. No dices en la regla que nos debemos cuidar unos a otros como una madre a su niño. ¿Por qué no te dejas cuidar? Oh, hermano León, respondió Francisco, y al hablar, un súbito y extraño resplandor iluminó aquellos ojos apagados. Debido a la fragilidad humana, puse esas frases en la regla, hermano León. Si nos arrojáramos desnudos en el mar de Dios, no haría falta ninguna madre que nos cuidara. Dios es la madre, Dios es el calor, Dios es la esposa, el hijo, el alimento. ¿Cuántas veces tengo que decirte, querido León, que cuando el alma piensa en Dios desaparecen el frío, el hambre y el miedo? Oh, no se puede creer. En este día Dios me ha dado más calor que un fogón y más ternura que una madre. León y Ángel estaban sumamente conmovidos. Los tres hicieron larga oración. Al final se arrodillaron León y Ángel ante el hermano. Este les impartió una prolongada bendición. Es difícil imaginar tres hombres más felices en este mundo. Al llegar al Valle del Rieti, el espectáculo hizo llorar de emoción a Francisco. Era un gigantesco anfiteatro rodeado por todas partes de montañas nevadas. Como viejas heridas de las furias telúricas, se divisaban por allí y por acá agrestes, gargantas y profundos barrancos. Aparecían también pequeños pueblecitos colgados como nidos de cóndores de las pendientes abruptas de las montañas. ¡Qué espectáculo! Al divisar a lo lejos, muy lejos, Pollo Bustón a un lado y Grecho al otro, se arrodillaron los hermanos sobre la nieve para rezar el Adoramos Te. Aquella nieve les daba calor. Pasaron sin entrar por un costado de la ciudad. Enfilaron sus pasos hacia el Monte Reiniero y emprendieron la escalada por un sendero primitivo y pedregoso. Después de ascender muchos metros, Francisco quiso descansar. Retiró la nieve de una piedra y se sentó sobre ella. En un golpe de vista se veía el valle, la ciudad, los pueblecitos de las montañas y las montañas. ¡Qué paz, hermano león! dijo Francisco. ¡Qué felicidad! Durante un buen rato no abrieron la boca. Todos los hermanos del mundo acudieron a la memoria de Francisco. Ahora puedo alimentarlos con la paz, pensaba. Sentía ternura por cada uno de ellos. Estando como estaba en la montaña de la agonía, de improviso golpearon a sus puertas los recuerdos ingratos de ciertos ministros. En el momento en que comenzaron a abrirse las heridas, el hermano reprimió los recuerdos y se dijo a sí mismo. Si hay también para ellos un poco de cariño, también ellos entrarán en el huerto de la pobreza. Se levantaron y siguieron ascendiendo. A mediodía llegaron a Fonte Colombo. La señora Columba se alegró muchísimo de la llegada inesperada de los hermanos. Conociendo los deseos del hermano y siguiendo sus indicaciones, la madre había construida una choza con ramas y barro. Al ver la nueva morada de los hermanos, Francisco exclamó, Este es el verdadero palacio de la pobreza. Bendita sea nuestra madre Columba. En el seno de Dios Francisco pasó aquí dos semanas en completa soledad. Se levantaba temprano, bajaba por la pendiente peligrosa cubierta de nieve. Se internaba en aquella concavidad temible donde escribió la regla y allá pasaba todo el día. Manifestó el deseo de no querer recibir visitas, ni siquiera con el fin de proporcionarle alimentos. Los hermanos respetaron sus deseos. Fueron días de paraíso. Delante de sus ojos un enorme castaño, completamente desnudo de hojas y cubierto de nieve dominaba el espacio. Así está mi alma, pensaba el hermano. Desnuda, libre, ya no tengo nada. Dios es y basta, decía en alta voz. Frecuentemente se abatían sobre la montaña tempestade de nieve. De pronto, el viento arrastraba las nubes y se abría el firmamento, produciéndose un contraste admirable entre el blanco de la nieve y el azul del cielo. La blancura de la nieve, el azul del cielo, la potencia de las montañas y la bronca fuerza de la tempestad le evocaban a Dios. Pero su trabajo cotidiano era trascender la evocación y quedarse con el evocado mismo, estableciendo la relación quieta, inefable e identificante yo-tú. Se sentaba contra la pared de la gruta, se encorvaba hasta apoyar la frente sobre sus rodillas y así permanecía absolutamente quieto durante varias horas. Al principio, repetía vocalmente alguna expresión fuerte dirigida hacia Dios. La frase iba desvaneciéndose progresivamente hasta que su boca quedaba en completo silencio. Seguía, no obstante, comunicándose mentalmente hasta que también la mente callaba. El hermano entraba en la última estancia de su ser y ahí, en ese recinto cerrado, Francisco se abría a Dios y Dios se abría a Francisco. Francisco acogía al Dios que se le abría y Dios acogía al Francisco que se le entregaba. Francisco establecía una corriente atencional y afectiva con el Señor Dios vivo y verdadero en una total apertura mental en la fe y en el amor. Todas las energías mentales de Francisco salían de sí mismo, se proyectaban en Dios y quedaban en él. Y todo Francisco quedaba compenetrado con el Señor, concentrado, quieto, paralizado en él y con él, en una quietud dinámica y en un movimiento quieto. Así permanecía a largas horas sumergido en las profundas aguas divinas. Francisco sentía que en sus raíces más primitivas hacían su aparición energías misteriosas de adhesión, extrañas potencias de conocimiento. En un acto simple y total, todo Francisco se sentía en Dios, con Dios, dentro de Dios y Dios dentro de Francisco. Era una vivencia inmediata de Dios, una vivencia densa, penetrante y posesiva, sin imágenes, sin pensamientos determinados, sin representación de Dios. No había necesidad de ser presente al que ya estaba presente. Francisco se levantaba para descansar. Estaba ebrio. Salía de la cueva frente a aquel paisaje de belleza inenarrable y todo había desaparecido ante sus ojos. Las cumbres, los barrancos, las nieves, los árboles desnudos, la torrentera mugiente, todo había desaparecido. Arriba y abajo no quedaba otra realidad, única y universal, sino Dios mismo. Francisco se sentía enloquecer de felicidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Francisco tenía la impresión de que había perdido su identidad personal y de que, en ese momento, él era la orden entera, la humanidad entera. Pero al final, también Francisco desaparecía. La orden y la humanidad también desaparecían. Solo quedaba Dios. Era la plenitud. En la choza Entraba de nuevo en la gruta. Recordaba a todos los hermanos y los depositaba en las manos del padre. En este recuento de hermanos se esmeraba por sentir un cariño especial por sus adversarios intelectuales que tanto le hicieron sufrir. Si alguna vez le surgía de improviso alguna aversión contra un hermano opositor, al instante se reconciliaba besando tres veces consecutivas la madre tierra. Al repasar los cuatro últimos años en que había lanzado maldiciones y derramado ira, nunca se avergonzó de lo sucedido ni se ensañó contra sí mismo. Simplemente se echaba de bruces en el suelo con los brazos extendidos y repetía muchas veces con gran humildad, «Piedad, Señor». Se levantaba, salía afuera mientras pensaba, «Soy hijo de barro, pero no hay que asustarse. La misericordia de Dios es más alta que mi fragilidad». Nunca se despreció a sí mismo. Otras veces, cuando le venía el recuerdo de los pecados de su juventud, decía en altavoz, «Pero el Señor es santo y eso basta». Al caer la tarde, abandonó Francisco el Roquedal y subió despacio por la pendiente. La nieve derretida sobre la tierra, empapada de agua, hacía más peligrosa por resbaladiza la subida. Llegó a la choza. ¡Qué reencuentro, Dios mío! Parecía que hacía una eternidad que los hermanos no se habían visto. Era el abrazo de quienes se encuentran después de recorrer tierras lejanas. Francisco derramaba alegría por los ojos, la boca, la piel, las manos. ¡Qué felicidad la de estos hombres! La madre, Columba, les había enviado comida. «Come algo, hermano Francisco», le dijo Fray León. «Tengo otra comida», respondió con naturalidad Francisco. Comenzaba a oscurecer. De pronto se desgarró el cielo por el lado del poniente y unas flechas de oro salieron por entre las nubes desgarradas y, atravesando los espacios, embestían las lejanas cumbres nevadas. Francisco no pudo aguantarse. «¡Qué maravilla!» repetía. «¡Qué maravilla, Dios mío!» Y se lo humedecieron los ojos. Cayó la noche. Rezaron juntos los salmos. Hicieron larga adoración en silencio. Después tuvieron un ágape inolvidable. El hermano comió con apetito las viandas preparadas por la buena madre. Francisco le envió desde lejos a Columba una cálida bendición de gratitud. Los tres hermanos avanzaron en su fraternización hasta el corazón de la noche. «Háblanos de Dios, Francisco», le decían los dos compañeros. Francisco estaba inspiradísimo y les hablaba de Dios como el amigo más entrañable. León y Ángel devoraban cada palabra de Francisco con las puertas del alma abiertas de par en par. Parecían tres hombres embriagados. «Es el paraíso», repetía Fray Ángel. «Es el paraíso». «En verdad», acotó Francisco, «¿Dónde está Dios? Está el paraíso». No sentían sueño. Metieron en la conversación el recuerdo de las luchas por el ideal. Ese recuerdo, sin embargo, en nada alteró su paz y alegría. En ese momento no sentían ninguna animadversión, ni siquiera contra Fray Elías. «Hace un año, en este mismo lugar, me dictabas la santa regla», dijo Fray León al hermano. Vinieron, recuerdo, los opositores amenazándote con rebeldía. «Tú no fuiste ningún corderito para con ellos, hermano Francisco, sino un fiero lobo, ¿recuerdas?». Los tres se rieron de buena gana. «Sí, hermano León», respondió Francisco. «Siempre hay un lobo agazapado detrás de nuestras puertas. No importa. Dios es más fuerte que el lobo». Llenos de felicidad se entregaron en brazos del sueño. También Francisco durmió dulcemente. La paz en el Adviento «Hermano León, si Dios tuviese un alma, se llamaría paz», dijo Francisco. «Dicen que la salud comienza a apreciarse cuando se ha perdido. Yo perdí la paz. Al recuperarla, ahora sé qué preciosa es. Pero sería avaricia retenerla para saborearla solo nosotros. Hermanos, salgamos al mundo a sembrar la paz». Salieron y avanzaron por el flanco izquierdo de la montaña, por una primitiva vereda vecinal, hasta llegar a una aldea llamada Grecio. El villorio estaba asentado sobre una elevada arista de roca, en plena montaña, una desnuda montaña escalonada. Los aldeanos se alegraron de la presencia de los mensajeros. Francisco pidió un cencerro y, sacudiéndolo, recorrió el pueblo convocando a las gentes a la Plaza Mayor. A media tarde, todos los vecinos se hallaban presentes en la plaza. El hermano les habló de la paz de la Navidad. «Hijos míos», comenzó Francisco, «un niño es una criatura indefensa y por ende inofensiva. Vive en el mar profundo de la gratuidad. Lo recibe todo. No gana, no merece nada. Todo lo recibe gratuitamente. Se le ama gratuitamente. Así estamos nosotros en las manos de Dios. ¡Qué dicha! Dios es nuestra madre, hijos míos. Nos lleva en su seno, nos lleva en sus brazos». En este momento, el hermano no pudo contener las lágrimas. También la gente rompió a llorar. Cuando Francisco se repuso, comenzó a hablar del niño de Belén con tanta emotividad que el llanto se le apoderó por completo, lo desbordó y no pudo seguir hablando. La gente se dispersó en silencio y sollozando hacia sus casas. Los aldeanos no recordaban en su vida un acontecimiento tan conmovedor. Un caballero se acercó a Francisco, todavía dominado por la emoción, le tomó de la mano y lo condujo sin decir nada a su casa, situada muy cerca. La casa tenía aire señorial y el caballero era de noble abolengo. Se llamaba Juan Belita. En la parte opuesta a la población, como quien dice en la otra montaña, por donde corría una profunda hondonada, poseía Juan Belita una heredad con características singulares. En la extremidad del barranco se alzaba a centenares de pies una imponente roca cortada a pico. Sobre el Roquedal había una serie de cuevas naturales. Desde la casa de Juan Belita, en Grecho, se veía frente a frente el macizo roqueño. Juan Belita dijo a Francisco, «Hermano Francisco, estoy informado de tus aficiones. Sé que te gustan los lugares solitarios para hablar con Dios. Gustosamente te entregaría a ti y a tus hermanos aquel lugar que se ve allá al frente», le dijo señalando el lugar con el dedo. El hermano quedó impresionado del aspecto imponente que ofrecía aquel Roquedal. «Allá, sin duda, Dios tiene que lucir sólido como una roca», dijo Francisco y añadió. «Acepto la oferta y que Dios sea tu premio». «Me gustaría, hermano Juan», continuó Francisco, «que cerca de la gran gruta construyeras un tosco hermitorio con ramas y barro». «Para Navidad ya estará terminado», respondió Juan Belita. «Oh, la Navidad, oh, la Navidad». Al pronunciar esta palabra, el alma de Francisco se conmovió profundamente. «Esta es la fiesta de las fiestas, día de alegría y regocijo grande, porque un muy santo llamado niño se nos ha dado y nació por nosotros en el camino y fue recostado en un pesebre, pues no había lugar para él en el mesón». «Hermano Juan Belita, si yo me encontrara con el emperador, me arrodillaría a sus pies y le suplicaría que diera un edicto imperial obligando a todos sus súbditos a sembrar de trigo todos los caminos del imperio en el día de Navidad, para que las aves, y particularmente las alondras, tuvieran un regio banquete». «Hay más, hermano Juan, hasta las paredes deberían comer carne ese día. Pero ya que esto no es posible, al menos habría que embadurnarlas con grasa para que a su modo pudieran comer. En ese bendito día, además, a los asnos y bueyes se les debiera dar doble porción de cebada en recuerdo del asno y del buey que con su aliento mitigaron el frío de Jesús aquella sagrada noche». «Hermano Juan», continuó, «este año en que la paz ha regresado a mi alma, bendito sea Dios, me gustaría celebrar el nacimiento del Señor de una forma especialísima. Desearía abocar de una manera viva y realista los sufrimientos que tuvo que soportar el Señor por nuestro amor». «Así pues, en la gran gruta del Roquedal de allí enfrente», dijo Francisco, señalando el lugar, «prepárame un verdadero pesebre, de igual tamaño del pesebre en que comen las vacas y los caballos. Lleva también un buey y un asno para que tengamos la impresión exacta de cómo sucedieron los hechos en la gruta de Belén. Anuncia este acontecimiento a los habitantes de Greccio y convócalo solemnemente para aquella noche feliz». Francisco regresó a Fonte Colombo e inició una preparación intensiva para la Navidad. Siempre había meditado vívidamente los misterios del Señor, pero por este tiempo el misterio de Belén lo transportaba a un mundo de ensueño. Sólo la palabra Belén era para él como música que le llenaba el alma de inefables melodías. Había recuperado la paz. Lo que sentía por estos días, sin embargo, era más que paz y otra cosa que alegría. Era como si ríos de ternura y rigaran todo su ser. En aquel día, le gustaba repetir, las montañas destilarán dulzura, leche y miel. Faltando una semana para Navidad, el hermano envió a Fray Ángel a los eremitorios de la foresta y de Pollo Bustone. «Hermano Ángel, a los hermanos de los eremitorios les dirás así. El hermano desea celebrar una Navidad viva con vosotros. Venid, hermanos, subamos a la montaña de Dios para contemplar una gran luz. Los cerros serán abatidos, las curvas enderezadas y las asperezas se tornarán en suavidades. Venid, hermanos, a ver al amor». El hermano quedó en compañía de Fray León. Se recluía durante todo el día en la gruta del Roquedal pensando en la pobreza de Belén, en el misterio de Navidad, en la reconciliación universal entre la materia y el espíritu, en el desposorio del cielo con la tierra. Sentía vivísimos deseos de contemplar con los ojos al niño que enlazó el cielo con la tierra. Al anochecer, el hermano subió a la cabaña. Después de cenar, Francisco estaba transportado, pero no hablaba. «Hermano Francisco, dime algo», le dijo Fray León. «¿Palabras?», preguntó Francisco. «Las palabras adecuadas aquí son las lágrimas». «Oh, hermano León, el Señor ha sido demasiado bueno con nosotros. Cuando pienso en Belén, solo me salen lágrimas». «No sé hablar, hermano León. Solo podría decirte palabras sueltas, pero mejor es el silencio con lágrimas». «Dime esas palabras sueltas que te evoca el misterio de Navidad», insistió Fray León. Francisco estuvo largo rato en silencio con los ojos cerrados. Al fin abrió la boca como para decir algo, pero nada dijo. Hubo otro largo silencio. Parecía que el hermano estaba controlando las emociones y reduciéndolas a palabras. En fin, con voz suave y dulcísima comenzó a desgranar muy despacio palabras sueltas. Belén, humildad, paz, silencio, intimidad, gozo, dulzura, esperanza, benignidad, suavidad, aurora, bondad, amor, luz, ternura, amanecer. Las últimas palabras casi no se oían. Después, el hermano cayó y no quiso hablar más. Después de un cierto tiempo, Fray León se durmió. Al despertar a la mañana siguiente, Francisco ya estaba en pie. Fray León nunca supo si Francisco durmió o no aquella noche. Dios vendrá esta noche Llegó el gran día. El 24 de diciembre, todos los hermanos de los hermitorios circunvencinos se hallaban ya en la gruta de Grecio. La alegría que reinaba entre ellos era inexplicable. Francisco no parecía ciudadano de este mundo. A media tarde se reunieron todos en la cabaña. Francisco se dispuso a hablarles a fin de prepararlos para vivir plenamente el misterio de Nochebuena. Se sentaron todos en el suelo. El hermano se arrodilló delante de ellos apoyándose sobre los talones. Comenzó a hablarles con cierto aire de misterio. Dios llega esta noche, hermanos. Dios llegará a medianoche y colmará todas las expectativas. Dios vendrá sentado sobre un humilde burrito dentro del seno de una madre pura. Dios vendrá esta noche y traerá regalos. Traerá una cajita de oro repleta de humildad y misericordia. La ternura vendrá colgando de su brazo. Dios vendrá esta noche. Todo esto lo dijo Francisco con los ojos cerrados. Los hermanos permanecían inmóviles con los ojos sumamente abiertos. Francisco continuó. Dios vendrá esta noche y mañana amanecerá el gran día. Dios vendrá esta noche y la casa se llenará de perfume de violetas y amapolas. Dios vendrá esta noche y herirá con un rayo de luz las oscuridades ocultas y mostrará su rostro a todas las gentes. Saldrá el Señor desde el oriente y avanzando sobre las aguas liberadoras llegará hasta nosotros esta misma noche y no habrá más cadenas. Dios vendrá esta noche, arrancará las raíces del egoísmo y la sepultará en las profundidades del mar. Dios vendrá esta noche y nos señalará sus caminos y avanzaremos sobre sus sendas. El Señor está a punto de llegar con resplandor y poder. Vendrá con la bandera de la paz y nos infundirá vida eterna. Ya llega. Había caído la noche. A las pocas horas los hermanos contemplaban desde la gruta un espectáculo nunca visto. La montaña estaba en llamas. Los vecinos de Grecho, hombres, mujeres y niños, abandonaron sus casas con las puertas bien cerradas y empuñando antorchas de todo género y tamaño, descendían la montaña entre cánticos de alegría. El pueblo llameante descendió hasta la hondonada y desde allí comenzó a subir lentamente por los recodos de un sendero hasta llegar a la gruta. El roquedal iluminado por las antorchas producía una impresión imposible de describir. Habían preparado a la entrada de la gruta un enorme pesebre con heno y paja. A un lado permanecía en pie un manso burrito sin dejar de comer en todo tiempo. Al otro lado, un buey no menos manso. Junto al pesebre, de pie, desecho de consolación y felicidad, el pobre de Asís esperaba el comienzo de la liturgia. Francisco se revistió de dalmática para oficiar de diácono. Comenzó la misa. Llegado el momento, anunció con voz honora la buena noticia del nacimiento del Señor. Cerró el misal. Salió del altar. Se aproximó al pueblo situándose entre el pesebre y los fieles. Comenzó a hablar. Parecía que iba a estallar en llanto. Repetía muchas veces amor, amor, amor. No enhebraba correctamente las frases gramaticales. Más tarde comenzó a pronunciar repetidamente estas palabras sueltas. Infancia, pobreza, paz, salvación. Y al final, agregaba siempre como un estribillo, amor, amor, amor. Una y otra vez parecía encontrarse al borde del llanto. Pero sucedió lo inesperado. Poco a poco se desvaneció la amenaza del llanto, quedando el hermano completamente sereno, insensible y ausente. Al parecer, Francisco perdió la conciencia de su identidad, el sentido de la ubicación y la noción de su circunstancia y se ausentó por completo. Había sido arrebatado por una fortísima marea. Olvidando a la gente, comenzó a dirigir la palabra a alguien que supuestamente se encontraba sobre el pesebre, como si en el mundo no existiera nadie más. Hacía lo que una madre hace con su bebé. Le sonreía, le hacía gestos y le decía las expresiones que las mamás emplean con el niño en la cuna. Pronunciaba Jesús, niño de Belén, con una cadencia inefable. Al pronunciar estas palabras, era como si sus labios se untaran de miel y paladeaba como quien regusta el dulce que se le ha pegado a los labios. Repetía muchas veces la palabra petleem, como si fuera el valido de una abeja del establo de Belén. Se inclinaba sobre el pesebre como si fuera a besar a alguien o a tomarlo en sus brazos, como si fuera a hacer las carantoñas que hacen las mamás a sus pequeñitos. Juan Belita aseguró haber visto allí con sus propios ojos al niño Jesús dormido. Al sentir el contacto de las caricias de Francisco, el niño despertó y sonrió al hermano. Eso afirmó Juan Belita. Fue una noche inolvidable. Todos los habitantes de Grechio tuvieron la impresión de que su gruta se había transformado en un nuevo Belén y contaban milagros. Los meses de invierno y primavera los vivió el hermano de altura en altura. Durante un tiempo permaneció en el eremitorio de Pollo Bustone, lugar de grata memoria para él. De allí se trasladó al eremitorio de la foresta, donde, según testimonios no muy fidedignos, escribió el cántico del hermano Sol. No descuidó frecuentar el eremitorio del combate y la agonía, Fonte Colombo, así como el de Grechio. Al aproximarse la primavera, se trasladó a Narni. Ascendiendo las montañas próximas a la ciudad por un camino provinciano, llegó hasta una aldea llamada San Urbano. Y como a dos millas del poblado, subiendo por una pendiente casi vertical, arribó al eremitorio. Si bien el paisaje que se domina desde todos los eremitorios hace palpitar el corazón, el que se domina desde el eremitorio de San Urbano supera toda fantasía. Permaneció también un tiempo en un lugar de oración situado en las montañas que coronan la ciudad de Espoleto. Bajaba de los eremitorios y, caminando dificultosamente, se presentaba en la plaza de las aldeas. Era tanta su aureola que los pueblos se despoblaban en un instante y todos sus habitantes concurrían a la plaza. Les hablaba con voz débil y cálido acento de pobreza, paz y amor. Al final les explicaba la pasión del señor con acentos tan apasionados que el público se retiraba a sus casas. Así sucedía siempre, en silencio y con lágrimas. Preguntaba por los leprosos. Si lo sabía, los cuidaba con el cariño maternal de los primeros tiempos. En el mes de junio de 1224, Francisco asistió al capítulo de la porciúncula. Las fuentes no nos han conservado ninguna anécdota sobre sus intervenciones. La explicación de esta pasividad estaba en que el hermano había cumplido ya su misión y ya no era legislador ni conductor. Era simplemente modelo ejemplar y padre venerado. Conozco a Cristo pobre y crucificado. Un día arrecieron las enfermedades. Francisco parecía un saco de arena. Ni siquiera se podía mover. Los hermanos lo tomaron y lo condujeron a la choza de la porciúncula. Estuvo el día entero sentado y acurrucado en un rincón de la choza, rodeado de león, maceo, ángel y rufino. Parecían viejos combatientes cuidando a un herido de guerra. Lo querían más que a una madre. Francisco se dejaba querer. Era una escena de gran belleza y ternura. Durante todo el día no se separaron de su lado. A veces los dolores superaban su capacidad de resistencia y se le escapaban algunos gemidos. En un momento dado, el dolor alcanzó alturas tan insoportables que Francisco se encorvó completamente sobre sí mismo hasta tocar la frente con las rodillas. Fray León no pudo contener las lágrimas. Fray Maceo, desesperado, le dijo. Hermano Francisco, no hay medicina humana que pueda aliviarte. Sabemos, sin embargo, cuánta consolación te causa la palabra evangélica. ¿Quieres que llamemos a Fray Cesario Despira, especialista en la Santa Escritura, para que te haga algunos comentarios y así se alivien tus dolores? Maceo cayó. El hermano continuó encorvado sobre sí mismo sin decir nada. Los cuatro hermanos lo miraban expectantes, aguardando la respuesta. Después de un rato, que a los hermanos les pareció una eternidad, el hermano levantó la cabeza y con los ojos cerrados respondió en tono humilde y sin impostar la voz. No, no hace falta. Conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta. Al pronunciar estas palabras, los músculos de su rostro, contraídos por el dolor, se relajaron casi al instante y una profunda serenidad cubrió todo su ser. Estas palabras eran la síntesis de su ideal y una declaración de principios. Pensando darle más alivio, Fray León agregó, Hermano Francisco, piensa también en Cristo resucitado. Ese recuerdo consolará sin duda tu alma. El hermano respondió, Los que no saben del crucificado, nada saben del resucitado. Los que no hablan del crucificado, tampoco pueden hablar del resucitado. Los que no pasan por el viernes santo, nunca llegarán al domingo de resurrección. Y en esto, Francisco se incorporó casi sin esfuerzo como un hombre rejuvenecido. Los hermanos se miraron asustados. El hermano levantó los brazos y habló vigorosamente. Hermano León, escribe, no hay altura más alta que la cumbre del Calvario. Ni siquiera le supera la cumbre de la resurrección. Mejor, las dos son una misma cumbre. Luego continuó, hermano León, ya celebré la noche de Getsemaní. Pasé también por los escenarios de Anás, Caifás y de Herodes. He recorrido toda la vía dolorosa. Pero la consumación completa solo me resta escalar la pendiente del Calvario. Después del Calvario ya no queda nada. Allí mismo nace la resurrección. Vámonos, pues, a esa solitaria, inhumana y sacrosanta montaña que me regaló el Conde Orlando. Algo me dice que allí pueden suceder cosas importantes. Tomó, pues, a León, Ángel, Rufino y Maceo, y en pleno verano, a medallados de julio, salieron de la porciúncula en dirección de la albernia. Hermano Maceo, le dijo Francisco, tú serás nuestro guardián y te obedeceremos como al mismo Cristo. Donde dispongas, dormiremos. Preocúpate del sustento de cada día, de tal manera que nosotros no tengamos otra preocupación sino la de dedicarnos al trato con el Señor. Con su figura apuesta y modales distinguidos, no tuvo Fray Maceo mayores dificultades para conseguir comida y alojamiento en el transcurso del viaje. Después de dos días de camino, ya no le respondían las fuerzas al hermano. Su organismo estaba agotado, pero su alma se mantenía animosa. En vista de su decisión de llegar a toda costa a la albernia, Fray Maceo entró en una aldea para conseguir un asno con su arriero. Golpeó la primera puerta. Salió el dueño de la casa, un hombre entrado ya en edad. Mi señor, le dijo Fray Maceo, somos cinco hermanos que caminamos al encuentro con Dios. Cuatro de nosotros somos capaces de caminar centenares de leguas, pero con nosotros va uno que no puede dar un solo paso. Lo grave es que ese uno es el más importante de todos. ¿Quién es y cómo se llama? preguntó el arriero. Francisco, el de Asís. ¿Ese que llaman el santo? El mismo, respondió Maceo. Será para mí un honor transportar una carga tan sagrada, añadió el arriero. Vámonos. Reemprendieron la marcha. Era un asno pequeño, mansito y dócil a las órdenes del arriero. Francisco iba sentado cómodamente. Por lo general, los cinco hermanos caminaban en silencio y oración. El hermano iba, además, con los ojos cerrados y con frecuencia, en los momentos de más intensa consolación, se cubría la cabeza con el manto. El arriero estaba profundamente edificado de la compostura de los hermanos. Después de caminar muchas leguas, no pudo aguantar más el campesino y soltó aquello que tenía pensado decir desde el primer momento. Padre Francisco, es difícil que puedas calcular la altura en que te ha colocado la opinión pública. Dicen que quien te ve, ve a Cristo, que quien te mira, queda inundado de paz y quien te toca, es sanado al momento de la enfermedad y del pecado. Padre venerado, concluyó el arriero, permíteme expresarte un deseo. Ojalá seas tan santo como la gente cree y ojalá nunca defraudes la buena opinión que de ti se ha formado el pueblo de Dios. Al escuchar tales palabras, Francisco vaciló un instante con los ojos bien abiertos y la boca también se me abierta, como no dando crédito a lo que oía. Al recuperar la presencia de ánimo, dijo al arriero, hermano carísimo, detén al hermano asno. Todos se detuvieron. Manifestó Francisco el deseo de bajar del asno y los hermanos le ayudaron a apearse. Sin decir palabra, se fue el hermano junto al arriero. Se arrodilló dificultosamente a sus pies, se los besó reverentemente y le dijo, el cielo y la tierra me ayuden a darte gracias, hermano arriero. Nunca salieron de boca humana palabras tan sabias. Bendita sea tu boca. Y de nuevo le besó los pies. El arriero no sabía a dónde mirar, edificado y confuso. Descansaron unas horas bajo la sombra de una tupida higuera a la vera del camino. Francisco sintió ganas de comer unos higos y Fray Maceo se los alcanzó. Albernia a la vista. Al entrar en la región del Casentino, a los hermanos se les dilató el corazón. A muchas leguas de distancia se erguía, solitaria y orgullosa, recortada contra el azul del firmamento, la innomable montaña de la Albernia. Desde lejos tenía rostro de amenaza para los enemigos y de protección para los amigos. Al verla, Francisco se estremeció. No era la primera vez que visitaba la Santa Montaña, sino la quinta, pero no supo exactamente por qué razón su corazón comenzó a palpitar. Se diría que era de alegría y terror, deseo y miedo, todo un mismo tiempo. Pidió que lo bajaran del asno. Se arrodilló. Lo mismo hicieron los hermanos y también el arriero. Francisco se mantuvo varios minutos con la cabeza profundamente inclinada, los ojos cerrados, las manos juntas y los dedos entrecruzados. De pronto, abrió los ojos, levantó la cabeza, extendió los brazos y con tono de ansiedad, dijo, Oh Albernia, Albernia, Calvario, Albernia. Benditos los ojos que te contemplan y los pies que pisan tus cumbres. Saludo desde aquí tus rocas de fuego y tus abetos seculares. Saludo también a los hermanos halcones, mirlos y ruiseñores, así como a las hermanas perdices. Un saludo especial a los santos ángeles que habitan en tu soledad. Cúbreme con tu sombra, montaña sagrada, porque se avecinan días de tempestad. Siguieron caminando. Mientras los trigales y viñedos se enrarecían, iban abundando las encinas y los castaños. Más tarde éstas disminuían mientras hacían su aparición los pinos y alerces, hasta que al fin no quedaba otra corona sino las soberbias rocas. Hermano León, preguntó Francisco, ¿cuál es el emblema que corona las cumbres de nuestras montañas? La cruz, hermano Francisco. Eso es. Falta una cruz sobre la cabeza de nuestra bienamada Albernia. Nosotros la plantaremos, dijo Fray León. Quizá no haga falta. ¿Quién sabe si el señor mismo nos encargará de plantarla? Llegaron por fin al pie de la montaña. Antes de emprender la escalada, descansaron unas horas bajo una frondocencina. Lo que allí sucedió no entra en las explicaciones humanas. En cosa de minutos, hicieron su aparición decenas y centenas de mirlos, alondras, petirrojos, ruiseñores, gorriones, zorsales, pinzones y hasta perdices. Abrumado y agradecido, el hermano repetía, gracias señor, gracias. Fue una fiesta nunca vista. Las aves silbaban, chirriaban, cantaban, revoloteaban en torno de Francisco en una desordenada algarabía. Unas hacían piruetas audaces y zambullidas acrobáticas, mientras otras se posaban hora encima de la cabeza, hora sobre los hombros, los brazos o las rodillas de Francisco. Fue un festival de canto y danza. Hermano León, ¡qué maravilla! ¡qué prodigio! ¡qué grande es Dios! exclamó Francisco, completamente abrumado por el espectáculo. Y añadió, solo faltan las golondrinas para que me reviente una primavera sobre la cumbre de la albernia. Subieron por la escarpada pendiente. Francisco abría desmesuradamente los ojos. Se diría que contemplaba aquella ladera por primera vez. Y le parecía estar al principio del mundo. Todo lo resultaba nuevo. Enraizados firmemente en el suelo roqueño, altísimos abetos escalaban el cielo. Parecían tocar el firmamento y eran de tal diámetro que cuatro hombres juntos no alcanzaban a abrazarlos. Francisco suplicó al arriero que detuviera el jumento. Colocado al pie de uno de los abetos, echada la cabeza hacia atrás, poniendo la mano sobre los ojos para que la luz solar no lo lastimara, el hermano lo contemplaba de abajo arriba. Después de admirarlo largo rato, exclamó, Señor, Señor, qué grande eres. En la medida en que ascendían, el espacio se dilataba a la vista. Corpulentas hallas, poderosas encinas y altísimos pinos de raro espécimen proyectaban una sombra profunda y fresca. Francisco se sintió en el paraíso. Hermano León, exclamó, qué paz, qué libertad, qué felicidad. Somos los hombres más dichosos de la tierra. Al llegar a la planicie, Francisco sintió necesidad de estar solo y manifestó a los hermanos este deseo. Se internó en el bosque. Caminó en diferentes direcciones. Después descendió unos 500 pies más allá de las rocas. Se le colocó frente a ellas, de espaldas al sol, al caer de la tarde. Qué espectáculo. Es difícil encontrar una evocación más plástica de la potencia y eternidad de Dios. Eran unas rocas salvajes que hundían sus raíces en la montaña y elevaban sus cabezas sobre el fondo del firmamento. Al ser embestidas por la luz dorada del sol poniente, asemejaban un incendio de remotísimas épocas telúricas. Todo era fuego y delirio sobre la montaña. ¿Qué rayos cayeron sobre estas rocas? se preguntó Francisco, para trazar semejantes hendiduras. ¿Qué terremoto cuartió estos cíclopes? Esto debió suceder cuando la tierra protestó por la muerte de Jesús, pensó. Francisco estaba anonadado repitiendo en voz alta, Señor, Señor. Con el peso infinito de su dulcedumbre cayó Dios sobre el alma de Francisco. Esta consolación sacó a Francisco de sí mismo, elevó sus potencialidades a altísimo voltaje, se arrodilló ante las titánicas rocas, extendió los brazos y, levantando mucho la voz, habló así. Altísimo Señor, aunque indigno de nombrarte, a ti dirijo este canto. Señor, Señor, gravitación eterna de los horizontes sin fin. Eres hermoso como este paisaje, invencible como estas rocas, eterno como esta montaña, profundo como ese azul. Tú has puesto en pie estas piedras como terribles sentinelas para vigilar la marcha de los siglos. En el incendio de estos picachos mi alma te siente y te quiere. Todo está lleno de tu presencia. Tú brillarás para siempre sobre las rocas de mi alma. Bendito seas por la potencia eterna de este macizo. Bendito seas por sus hendiduras desgarradas. Bendito seas por las nieves eternas. Bendito seas por el silencio augusto de las noches estrelladas. Dando un amplio rodeo, el hermano ascendió al lugar donde el conde Orlando había erigido unas pequeñas chozas. Estas se levantaban juntas en un reducido perímetro. Pero a petición de Francisco, Orlando había construido también otra choza solitaria bajo una haya frondosa, a bastante distancia de las demás chozas. El hermano reunió a los hermanos. Él se sentó sobre el tronco yacente de una vieja encina. A su derredor lo hicieron los demás hermanos. Carísimos, les dijo, se aproxima la hora de la gran partida. Estoy a pocos pasos de la casa del padre. Necesito estar a solas con mi Dios. Necesito aderezarme para presentarme pulcro ante la luz. Quiero estar solo. Si llegaran seglares para visitarme, aténdedlos vosotros. El único enlace entre vosotros y yo será fraileón. ¿Qué será después de mi muerte? Está escrito. En el crisol del fuego se purifica el oro. Alvernio fue para Francisco una misteriosa alternancia de fuego y agua. Tuvo momentos de consolación hasta el delirio y ráfagas de Getsemaní. Hacía año y medio que no le visitaba la desolación. Ahora regresó, pero con una diferencia. Esta vez no tenía aspecto de tristeza, sino de pena honda y serena. Los años de lucha por el ideal despertaron de nuevo en su alma. Las memorias dolorosas de aquellos años cubrían obstinadamente su cielo como aves de rapiña y no las podía ahuyentar. Con trazos vigorosos se le presentaban en su mente aquellos borrascosos capítulos. El Estudium de Bolonia, la oposición pertinaz y astuta de los intelectuales, fray Elías, fray Juan de Estatia, la época dolorosísima de la redacción de las reglas. Se le renovaron todas las cicatrices. Los impulsos primarios se le encresparon y la malquerencia contra los opositores hizo su aparición como hierba desabrida en su huerto. Con esto el hermano sufría horriblemente. El pasado se tornaba presente, el presente se enlazaba con el futuro, dejándose llevar el pobre de Dios de los más negros presentimientos. Si estando yo entre ellos, pensaba, se atrevieron a innovaciones tan audaces, ¿qué será ahora que están solos? Y sobre todo cuando yo no esté en este mundo. Por momentos veía su ideal como una bandera despedazada y el futuro irremediablemente perdido. ¿Qué será de estos hermanos cuando yo muera? En uno de sus peores momentos, salió de la choza, a toda prisa, como quien escapa de un peligro. Recorrió el bosque, se plantó sobre una roca elevada frente a un paisaje inebriante. Pero aquello no le decía nada. Su corazón estaba turbado. Era como si se le hubiera prendido fuego. Se internó otra vez en el bosque. Se arrodilló frente a una gigantesca encina, extendió los brazos y gritó a todo pulmón. Eterno Dios, apaga estos ardores, calma mi fiebre. Repitió estas palabras muchísimas veces. Comenzó a tranquilizarse. No puede ser, se dijo a sí mismo. La ira y la turbación son explosivos que destruyen la fraternidad. No debo sentir ninguna hostilidad en contra de los opositores. Eso sería como dar una lanzada contra el corazón de Dios. Después de apagar las llamas, necesito sentir ternura por cada uno de ellos. ¿Quién sabe si así entrarán en el redil del ideal? Ese es el peligro, se dijo a sí mismo en voz alta. Transformar al adversario en enemigo. Luchar por un ideal, cosa noble es, pero si durante el fragor se pasa del campo mental al emocional y al adversario ideológico lo transformamos en enemigo cordial, Dios no puede estar en medio de todo eso. Cuando el opositor se transforma en enemigo, se cierran todos los caminos del desentendimiento. No puedo resistir al que me resiste. No debo permitir que crezca en mi huerto la maldita hierba del rencor. Y diciendo esto, se tendió en el suelo bajo la gran encina apoyando su frente sobre las manos. El contacto con la tierra lo calmó como si hubiera descargado sus energías agresivas. Por cada opositor y pensando en ellos, besaba tres veces el suelo. Pensaba positiva, concentrada y prolongadamente en cada uno de ellos, hasta que se le apagaba por completo la llama de la agresividad y experimentaba una ternura sensible por ellos. Luego decía en voz alta, Madre tierra, transmite esta ternura a fray Elías, dondequiera que esté. Y así hacía con cada uno de los hermanos de la oposición. Luego pedía perdón a Dios por haberlo ofendido, sintiendo hostilidad contra sus hijos y recordando nominalmente a cada uno, decía, Padre, en tus manos lo deposito. Guárdalo como a la niña de tus ojos. Mi Dios, decía, entra hasta las raíces de mi ser, toma posesión de mí y calma este tumulto. Dios mío, quiero sentir en este momento lo que tú sientes por aquel hermano, lo que tú sentías al morir por él. Después, todavía en el suelo, imaginaba que habría de parenpar las puertas de su interioridad a todos los hermanos de la oposición. Ven, hermano, decía pensando en cada uno, te acojo con brazos de cariño. Y acababa diciendo, Hermana Madre tierra, en tus ondas subterráneas transmite a los hermanos las vibraciones de mi corazón. Oh, Madre tierra, sé tú el gran enlace entre los hermanos. Se levantó con el corazón bañado de paz. Cuando veía a una golondrina en vuelo, le decía en voz alta, Hermana, anuncia a mis hermanos la primavera del amor. Recordando las antiguas maldiciones que había fulminado contra la oposición, recorría el bosque impartiendo bendiciones. Benditos sean los que trabajan por tu heredad. Benditos los que conducen a los hermanos. Y pensaba, me gustaría estar en la copa de ese altísimo abeto para sonreír a los hermanos. Lentamente, parándose y dando pequeños rodeos, admirando los árboles y conversando con las criaturas del bosque, regresó el hermano a la cabaña. La vida es lucha y en la lucha surge el conflicto, pensaba. De ello no hay que asustarse porque es inevitable. Lo importante es reconciliarse. Es la tarea primordial de todos los días. No puede haber armonía con Dios ni con la tierra mientras haya desafinaciones con los hermanos. Sería triste, seguía pensando, que el hombre fuera un acorde desabrido en medio de la armonía universal. Era el crepúsculo. La montaña, torturada por el fuego del día, respiraba ahora aliviada. La calma, como Rocío Vespertino, lo penetró y refrescó todo. Despertaron mil voces, saliendo mil insectos por entre el musgo y los líquenes. Todavía el sol cubría con vestidura de oro las cumbres lejanas. Parecía la aurora del mundo. El hermano regresó despacito a la choza mientras repetía en voz alta, ¡qué paz! ¡qué paz! Recuperada la paz, el hermano vivió unos cuantos días abismado en el mar de Dios. Las fuerzas mentales de Francisco eran atraídas y concentradas por la presencia. Al sentirse en Dios, todo su ser entraba frecuentemente en una vibración emocionante. Ya en trance, Francisco, como sustrato coherente de energías espirituales, quedaba fuera de sí. Fray León asegura haberlo visto elevado tres o cuatro metros encima del suelo y aún a la altura de un haya. Curioso e intrigante, Fray León fisgoneaba constantemente con la más santa de las intenciones al hermano. Se plantaba detrás de los árboles para observarlo sin ser observado. Iba a su presencia con la excusa de llevarle algún recado para ver si podía sorprenderlo en arrobamientos o escuchar exclamaciones. Un día lo sorprendió elevado Mario Betro sobre la tierra. Se le acercó sigilosamente, le besó los pies y se alejó diciendo, ¡ten piedad, señor, de este pobre pecador! Y por los méritos de Francisco, halle yo gracia ante tus ojos. Ante la santa curiosidad del amigo y confidente, Francisco nada decía, pero no se sentía bien. Cuando decidió hacer un mes de ayuno riguroso en soledad absoluta, pidió a León que se colocara a la puerta del oratorio de los hermanos. Francisco se alejó a una cierta distancia y llamó a Fray León con voz fuerte. Al instante respondió Fray León. Se alejó Francisco otros muchos metros y gritó con toda su garganta, ¡Fray León! Esta vez el hermano León no respondió. Este es el lugar conveniente, dijo Francisco. Aquí, lejos de la curiosidad de los santos hermanos, inició al día siguiente de la Asunción un mes de ayuno y soledad en honor de San Miguel. El lugar escogido era una pequeña planicie encima de una roca, algo así como una terraza con una caída vertical de unos 40 metros frente a otra roca en yeste y altísima. Esta pequeña planicie rocosa estaba separada de la tierra firme por un precipicio de unos 40 metros, formando el conjunto una especie de isla. Los hermanos colocaron sobre el precipicio un madero a modo de puente y construyeron sobre la roca una celda con cañas entretejidas. Francisco dio instrucciones precisas. Nadie debía acercarse a aquel lugar. Una vez por día, Fray León le llevaría pan y agua y vendría a medianoche para rezar maitines. Pero tampoco Fray León debía atravesar el puente sin una contraseña, que sería ésta. Fray León gritaría «Domine labia mea aperies» y Francisco respondería «Et osmeum anuntiavit laudem tua». Si el hermano no respondía, Fray León tenía que ausentarse inmediatamente. La gran Pascua franciscana Aquí comienza el periodo más sublime de la vida de Francisco. El escritor siente la tentación de ofrecer un sabroso anecdotario y eludir la zambullida en las peligrosas latitudes donde el hermano habitó. Pero si se quiere desvelar el misterio de un hombre, el escritor necesita sumergirse de alguna manera en las aguas de aquella experiencia. Bien sabemos, no obstante, que toda experiencia es inédita. Por eso, no le resta al escritor otra vía que la deductiva y para expresarse el lenguaje figurado. Una narración atribuida a Fray León dice así. Una noche fue Fray León a la hora acostumbrada a decir maitines con Francisco, y llamando a la entrada del puente, domine labia mea aperies, como habían convenido, Francisco no respondió. Mas Fray León no se volvió atrás, como Francisco le tenía ordenado, si no le respondía, sino que atravesó el puente del precipicio y entró quedamente en la celda, y como no la hallara, pensó que estaría en algún rincón del bosque en oración. Por lo cual salió afuera, y a la luz de la luna anduvo buscándolo calladamente por la selva. Por fin oyó la voz de Francisco, y acercándose le vio de rodillas, con la cara y las manos alzadas al cielo, y escuchó que decía así con fervor de espíritu, ¿Quién eres tú y quién soy yo? Y estas palabras las repetía muchas veces, y no decía otra cosa. Maravillándose grandemente, Fray León levantó los ojos, miró al cielo, y vio venir de arriba una llama de fuego bellísima y esplendorosísima, la cual bajándose se posó sobre la cabeza de Francisco, y de dicha llama salía una voz que hablaba con Francisco, mas Fray León no discernía las palabras. Reputándose indigno de estar tan cerca de aquel lugar santo, y temiendo además ofender a Francisco o perturbarlo en su consolación si fuera sentido por él, retiróse atrás suavemente y esperaba de lejos a ver el fin. Y mirando fijamente, vio que Francisco alargó tres veces las manos hacia la llama, y finalmente vio que la llama retornaba al cielo. Decidido y alegre por la visión, iba a volver a su celda, y andando así con seguridad, Francisco sintió ruido de pies en las hojas, y le mandó que esperase sin moverse. Entonces Fray León, obediente, estuvo sequieto, y le esperó con tanto miedo que, según aseguró después a sus compañeros, en aquel trance hubiera preferido que le tragara la tierra a esperar a Francisco, del cual pensó que había de estar incomodado contra él, pues cuidaba con suma diligencia no ofender a su paternidad, para que por su culpa no le privase Francisco de su compañía. Allegándose pues, a él, Francisco le preguntó, ¿Quién eres tú? Soy el hermano León, padre mío, le respondió temblando. ¿Por qué viniste aquí, ovejita de Dios? ¿No te dije que no me observaras? Dime por santa obediencia si algo viste u oíste. Fray León respondió, Padre, yo te oí hablar y decir muchas veces quién eres tú y quién soy yo. Y entonces, de enojos, Fray León confesó la culpa de su inobediencia y le pidió perdón con muchas lágrimas. De día y de noche, Francisco, ingansable, nadaba en el mar de Dios. Las noches de luna lo embrujaban, pero mucho más las noches estrelladas. Por la narración de Fray León y por las alabanzas, podemos deducir que el hermano vivió por este tiempo la impresión espiritual de vértigo que proviene de medir, Francisco, la distancia entre Dios y él. El pobre de Dios sentía que esa distancia era terriblemente presente porque estaba hecha al mismo tiempo de lejanía y proximidad, de trascendencia e inmanencia. En las noches profundas, el hermano salía de la choza, se sentaba en las rocas, bajo el cielo estrellado, y perdido en la inmensidad de Dios, experimentaba una mezcla de fascinación y espanto, anonadamiento y asombro, gratitud y júbilo. Mirando la bóveda estrellada, repetía infinitas veces, —¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Lo decía con voz elevada y emocionada. Luego bajaba la voz, no se sabe de qué profundidad salía aquella voz, para decir con el mismo salmo, —¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? En una oportunidad pasó toda la noche repitiendo esta frase. Después de pronunciarla, el pobre permanecía largamente en un silencio, en cuyo seno seguía vibrando la sustancia de la frase. En aquellas noches de misterio y aire tibio, Francisco, erguido sobre la roca hasta la altura de las estrellas, distinguía dos realidades imposibles de enlazar. Por una parte, Dios, realidad admirable, abayasadora y quemante. Por otra parte, Francisco, el pobrecito, casi nada. Y en medio, una distancia infranqueable que ni la gracia ni el amor podrían cubrir. Sin embargo, por esas cosas inexplicables, tal distancia no era sino un puente de oro, tendido por el amor. Cuanto más próximos estaban Dios y Francisco, más distantes se sentían, porque nunca se percibía con toda claridad la diferencia entre la altura del Altísimo y la pequeñez del pobrecito. La intimidad a la que hemos sido llamados no colma esa distancia. La gracia nos declara hijos, pero tampoco cubre la distancia. En aquellas noches, Francisco tenía delante de sus ojos, recortada sobre el fondo de estrellas, aquella roca ni esta y altísima. Mucho más alta y firme que el saso grande, quedaba esta verdad absoluta. Dios es. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Repetía toda la noche. ¿Pregunta? Es otra cosa que pregunta. ¿Afirmación? Es más que afirmación. Es admiración, sorpresa, júbilo, anonadamiento. Es el vértigo sagrado, vivencia imposible de describir. Francisco se asomaba al precipicio de 40 metros que tenía a sus pies al fulgor de la luna. Sentía una sensación extraña y contradictoria. El abismo lo cautivaba como si le gritara, ¡Salta! Pero otra fuerza lo arrastraba al mismo tiempo hacia atrás. Era el vértigo. Cuando Francisco acababa por aceptar gozosamente que Dios es, lo que ocurría todas las noches, entraba en una especie de embriaguez telúrica y la vida se le tornaba en omnipotencia y plenitud, participando de la eterna e infinita vitalidad de Dios y convirtiendo al hermano en el cantor de la novedad más rotunda y absoluta. Dios es. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Al aceptar gozosamente que Dios es y yo no soy, quedaba franqueada aquella distancia y en ese momento la distancia y la presencia se fundían. Francisco era el hombre seducido por el abismo de Dios. Por otra parte, era el hombre golpeado y vencido por el peso de la gloria. Francisco estaba siempre sorprendido. Dios para él era una eterna novedad. Siempre cautivado, salido de sí mismo y volcado sobre el otro, un hombre esencialmente pascual. De aquí parte la gran Pascua franciscana, el hermano siempre en tensión y apertura, en estado de salida hacia el admirable. Cuando su alma sale hacia Dios, solo tiene palabras monótonamente repetidas, definitivamente incapaces de conceptualizar lo que vive. Altísimo, Santísimo, Omnipotente, Vivo, Sumo, Grande, Verdadero, Glorioso, Eterno, Justo, Bueno, Recto, Divino, Loable, Admirable, Bendito, Inmutable, Invisible, Inenarrable, Inefable, Ininteligible, Sobreexaltado, Sublime, Excelso. Era una noche brillante y profunda como pocas. El aire estival de la albernia era fresco y tibio a la vez. El mundo dormía en la paz eterna. Todo era quietud y serenidad. El hermano, de pie sobre las rocas, extendió los brazos, se sumergió en los abismos de la fe en la inmensidad de Dios. Aquella noche habían aparecido en su alma energías misteriosas de adhesión, nuevas fuerzas de profundidad de conocimiento y amor. Francisco no decía nada. La palabra había caducado. La comunicación se efectuaba de ser a ser como quien se sumerge en profundas aguas. La mente de Francisco estaba paralizada. En ella no había ninguna actividad diversificante o analítica. Era un acto simple y total. Francisco estaba en Dios. Era una vivencia densa, compenetrante, inmediata, vivísima, sin imágenes, sin pensamientos determinados. No hacía falta representar a Dios porque Dios estaba ahí con Francisco y Francisco con Dios. Dios era, ¿qué era? Un panorama infinito, sin muros ni puertas, regado por la ternura. Era un bosque de infinitos brazos cálidos en actitud de abrazo. El aire estaba poblado de miles de enjambres con miel de oro. Era una marea irremediable, como si diez mil brazos rodearan y abrazaran al amado Francisco. Era como si una crecida subida de río a negar a los campos. No quedaba nada. Las estrellas habían desaparecido, la noche se había sumergido. Francisco mismo había desaparecido. Sólo quedaba un tú que abarca todo arriba y abajo, adelante y detrás, derecha e izquierda, dentro y fuera. Tú eres santo, Señor Dios único que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres caridad y amor, tú eres sabiduría. Tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres seguridad. Tú eres quietud, tú eres holaz, tú eres alegría. Tú eres hermosura, tú eres mansedumbre. Tú eres nuestro protector, guardián y defensor. Tú eres nuestra fortaleza y esperanza. Tú eres nuestra dulcedumbre. Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor. El yo de Francisco fue irresistiblemente atraído y tomado por el uno, hecho Francisco totalmente uno con el centro. Esta fue la gran Pascua. No hubo sin embargo fusión. Al contrario, Francisco no sólo conservaba más nítidamente que nunca la conciencia de su identidad personal, sino que cuanto más avanzaba mar adentro en Dios, aumentaba de tal manera la diversidad entre Dios y Él, que llegó a adquirir perfiles inquietantes. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Francisco estaba sumergido en la sustancia absoluta e inmutable de Dios. Dios no estaba con Francisco, era con Francisco. Dios lo ocupaba todo, lo llenaba todo. Y en Dios no había para Francisco lejos, cerca, cerca, allá, acá. El hermano se había elevado por encima del tiempo y el espacio. Habían desaparecido a las distancias y Francisco comenzó a sentirse como el hijo de la inmensidad. En aquella noche todo estaba al alcance de sus manos. Las encinas, las rocas, las estrellas rojas, las estrellas azules, las nebulosas, las galaxias más lejanas del universo en expansión. Como Dios lo ocupaba todo, no existía el espacio. Solo existía inmensidad. Mejor, solo existía el inmenso. Esto es, las medidas habían sido absorbidas y asumidas por el inmenso. Ahora bien, si Dios es con Francisco y Francisco es con Dios, y Dios es inmensidad, también Francisco es inmenso. Mejor, como dijimos, hijo de la inmensidad, mi Dios y mi todo. Noches embriagadoras aquellas. Noches de experiencias telúricas en Dios. El hermano se extendía, avanzaba y poseía el mundo de horizonte a horizonte, el universo de extremo a extremo. No hay sensación humana que se la pueda comparar en plenitud y júbilo. Dios, Dios, decía Francisco en alta voz. Dios es el que potencia, pensaba, las impotencias del hombre hasta la omnipotencia. Dios hace estallar las fronteras del hombre, abriéndolas hasta márgenes desconocidos. ¿Cómo decir? Al sentirse en el seno de Dios, le nacieron a Francisco unas alas de envergadura tal, que abarcaban de parte a parte el mundo, mi Dios y mi todo. Al quedar el hermano asumido por aquel que es inmensidad, todo quedaba relativizado para Francisco. Esto es, las realidades perdían sus perfiles individuales, no en sí mismas, sino para Francisco. En esa tibia noche estival, en esa noche en que el hermano hizo, en Dios, una zambullida en la creación, desaparecieron las diferencias entre los seres. Esto es, desapareció la ley de la diferenciación y apareció la ley de la unidad. En otras palabras, Francisco vivió la intuición de la unidad interna de todos los seres en Dios, porque Dios es el fundamento fundante de toda realidad, la raíz única por la que todas las cosas existen y en la que subsisten. Al entrar Francisco en la profundidad total de Dios, los seres perdieron sus relieves individuales que los diferenciaban y separaban, y en Dios, el hermano comenzó a sentir todas las cosas como parte de su ser. Es decir, Francisco llegó hasta la raíz única que sustenta todas las cosas, y allá todas las criaturas empezaron a quedar implicadas, comprometidas con Francisco en Dios. Eran hermanas. Las estrellas, el fuego, el viento, lo lejano, lo cercano, los abetos, las rocas, los lobos, los halcones, todos y todo eran hermanos. Fue una vivísima experiencia cósmica en Dios, planificante como ninguna otra experiencia humana, mi Dios y mi todo. Dios era esposa, madre, regalo, hermano, hijo, herencia. La noche entera la pasó el hermano repitiendo, mi Dios y mi todo, y al repetirlo sentía que todas las ternuras y satisfacciones que pueden dar las criaturas se las daba el Altísimo. Más plenamente no se puede vivir esta existencia. Era un preludio de la eternidad, que no será otra cosa sino la posición simultánea y total de la vida interminable. Mi Dios y mi todo.